Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Cinco personas fueron agredidas a balazos cuando se encontraban en la zona comercial conocida como el Mercado Negro de la Central de Abastos. Estos hechos registrados a las 9 de la mañana dejaron dos hombres muertos y tres hombres lesionados en el área de los establecimientos ubicada en la calle Macheteros. Se dijo de manera extraoficial que los agresores llegaron a bordo de un vehículo y luego comenzaron a disparar con armas de fuego. En el lugar, un hombre quedó sin vida y un ciclista de la tercera edad fue trasladado a bordo de una ambulancia con un disparo en la cabeza, pero su muerte se reportó a la llegada a la sala de urgencias. La presidenta entrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas en Guanajuato, Rosa Isela Ramírez Revilla, comentó que las tasas de empleo en los últimos años han incrementado, pero con sueldos muy bajos. El IMEF apuntó que otro de los problemas económicos que enfrenta México o la entidad de Guanajuato es que tardará 10 años en recuperar los niveles económicos que se manejaban en 2019. Ante estas dos bajas, una en los niveles económicos que enfrenta el país y otra en los salarios bajos que existen, se hizo un exhorto al gobierno federal para que se invierten proyectos a corto plazo y se genere mano de obra y empleo mejor pagados. Debido a la contingencia de este año y desde el 2020, disminuyeron los matrimonios entre personas del mismo sexo, cuyo trámite se obtiene necesariamente mediante amparos. Así lo informó el presidente de la Asociación Desarrollo Humano y Sexualidad de Irapuato, Arturo Álvarez Martínez. A través de esta asociación, refirió que en 2021 se tramitaron siete amparos, de los que se consolidaron tres matrimonios, pero aún hay cuatro que actualmente están en proceso y, de hecho, ayer jueves se ingresó uno más a los juzgados. El activista dijo que, al igual que en otras entidades, esperan que el próximo año los legisladores guanajuatenses sorprendan y reconozcan los matrimonios igualitarios sin necesidad de amparos. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.